Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes para la región. El regulador mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, le impuso a América Móvil la separación funcional de los servicios mayoristas fijos. Deberá constituir una empresa independiente a Telmex Telnor para que ofrezca acceso a la infraestructura y a los servicios mayoristas relacionados con el acceso local. Brasil inició los trabajos de diseño de la estrategia digital brasileña que será publicada en el segundo semestre de 2017. El grupo de trabajo cuenta con 60 días para trazar las directrices para impulsar la economía digital y definir las bases de la estrategia digital. Una vez finalizado el periodo, el documento será sometido a consulta pública y, posteriormente, enviado como propuesta del decreto al Poder Ejecutivo. Un funcionario del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba anunció que la isla se prepara para el lanzamiento de los servicios móviles 3G. Sin embargo, prevé que 200.000 usuarios se quedarán sin el servicio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú anunció que América Móvil y Telefónica ampliarán el servicio de telefonía móvil en 292 localidades. Esta semana comenzó la implementación de la ley multibanda en Chile que obliga a las empresas a incorporar obligatoriamente un sello en todos los teléfonos móviles que se comercialicen, donde se especifique la compatibilidad de las distintas bandas del espectro radioeléctrico. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas